Miren, miren ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Chochemán! ¡A toda la rafía chiquilla! Ya llegó Chochemán Pa' defenderlos Hay un nuevo superhéroe Mexicano y muy audaz Llena de amor tiene el alma Y se llama Chochemán Tiene una bonita panza Donde sus poderes guarda Y tiene un corazón sote Que de grande se le salta Chochemán Chochemán, Chochemán, Chochemán Chochemán Chochemán, Chochemán, Chochemán No le llegan ni a la panza Ni Batman ni Superman Lleno en el año Y saca a los panzas De Chochemán Chochemán Chochemán, Chochemán, Chochemán Chochemán Chochemán, Chochemán, Chochemán ¡Esto es Yo Rodá! ¡Yahu! ¡Olé! Chochemán mandó un mensaje a esos gringos tan ingratos Que ese muro que construyen para taparnos el paso Más vale que ya lo paren, no les va a durar ni un rato Chochemán piensa tumbarlo solamente de un panzazo Chochemán, 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 Chochemán Chochemán, 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 Chochemán También vuela como toros, pero a veces se nos cae El combate, la tristeza, poniéndonos a bailar Chochemán, 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 Chochemán Chochemán, 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 Chochemán Chochemán, 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 Chochemán Chochemán, 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 Chochemán Chochemán, 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 Chochemán Chochenman